Como oportuna, así ha catalogado el sector exportador de Nicaragua que el sistema financiero haya empezado a reactivar las líneas de créditos para el sector comercial y productivo del país. Tras la crisis sociopolítica de abril de 2018, se presentó en Nicaragua el fenómeno de la corrida bancaria, es decir, los ahorrantes sacaron sus depósitos por temor a perderlos y en el caso de los bancos dejaron de otorgar créditos al público. Al ellos venir y empezar a otorgar este crédito selectivo, empiezan poco a poco a reestablecer un poco más de mecanismo en la economía para que la economía empiece a funcionar de una forma limitada, sí, pero por lo menos ya no estar totalmente detenido. Esperemos de que estos créditos sí beneficien al sector agroexportador. Para Douglas Alemán, la apertura del crédito al sector agropecuario representa una esperanza para muchos productores que esperan mejorar sus rendimientos en la cosecha de postrera, ya que en la de primera la siembra se vio afectada por la caída de precios internacionales de algunos productos, alza de agroquímicos y fertilizantes, falta de crédito y unos altos costos de los combustibles. Y en el caso de la banca comercial, la información que tenemos es que al sector agropecuario no le han dejado de dar créditos principalmente a sus clientes, a los clientes que tienen líneas de crédito se las han estado manteniendo y también tenemos entendido que a partir de este ciclo agrícola han venido incrementando su cartera, sus colocaciones de crédito. Esto lógicamente está de acuerdo con el tema del establecimiento del ciclo, de la entrada del invierno y de la mayor demanda de crédito de los productores. Entonces esperamos nosotros que con Dios primero esta situación se vaya normalizando porque la verdad es que los productores demandamos el crédito como una necesidad para poder echar a andar nuestros planes productivos, digamos en los distintos rubros. Reportes del Banco Central de Nicaragua indicaban que en el primer mes de la crisis se retiraron casi 140 millones de dólares de los bancos, lo que significó unos 14 millones de dólares diarios. Ya en mayo y junio fueron los meses en que la salida de capital ascendió con 327 millones de dólares y 330 millones de dólares respectivamente. Jimmy Romero, Vox TV